Yo confío mucho en ella. Uy, es que no sé cómo decirte esto. Me acosté con alguien. Cuando nos rompen el corazón, todo hombre atraviesa por las etapas del despecho. Depresión. Ya sé, María, no tengo vida. En estos cuatro años, no ha habido ni un solo día en que no llore por ella. ¿Cuántos años? Por lo menos hay alguien que lloró que nosotros. Porque aunque muchos no lo admitan, los hombres también lloran. Próximamente.